Sí Ven a mí como un rayo de luz Ven a mí como un rayo de luz Quédate, descuélgame de esta cruz Ya no soy, no soy el mismo de ayer Ya no soy, no soy el mismo de ayer Quédate y no me dejes caer Todos los deseos saben a ti Todos los deseos saben a ti Ya sabes, es loco mi corazón Y llévala, no puedo decir que no Quédate y guárdalo con amor Todos los deseos saben a ti Todos los deseos saben a ti Así Así Yeah 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 Ten You 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 ¡Gracias! ¡Saben a ti! ¡A ti! ¡Saben a ti! ¡A ti! ¡Saben a ti! ¡Gracias!